hola amiguita esto vamos a realizar estos duendes súper fácil tenéis los materiales seguramente en vuestras casas mi canal nuevo que acabo de abrir se llama cosas de virgi arte yo tengo mi otro canal que se llama virgi arte que es ganchillo y algunas manualidades pero he decidido separar este como manualidad de bricolaje cosas que se truco casero en ti no quiero aburrir y venir a ver en la manualidad que vamos a hacer que es súper fácil súper rápido y os va a encantar vamos a ello hoy voy a enseñar a hacer este duendecito para la navidad es para lo que quieran como decoración lo que sea pero yo creo que para la navidad es lo ideal vamos a necesitar yo voy a utilizar cuerda de pita ahora en la navidad hay mucho de eso de varios colores hasta de marrón yo tenía muchos de mi suegro un calcetín blanco calcetina de estos tipos toallas son ideales este está muy viejito pero y éste también entonces para solucionarlo le puse un poco ya lo veré ya eso es decoración si queréis yo voy a utilizar dos calcetines y uno blanco vale gomita arroz del más barato que tengáis que vayáis a comprar y este platito nos va a servir para un cucurucho platito de estos de repostería bueno lo primero que vamos a hacer es cortarlo vamos a quitar los materiales del medio vamos a quitar lo que es el talón dejarlo recto veis aquí está el talón y vamos a cortar ahora para empezar le voy a poner introducido dentro de un vaso lo introducido dentro de un vaso lo introducido dentro de un vaso y vamos a echar el agua esto es para empezar luego ya quitamos el vaso es para que se no se derrame al empezar ya está ahora quitamos el vaso y proseguimos rellenando seguimos rellenando y empujando para abajo ya lo veis ahora vamos a coger una gomita y vamos a asegurarnos de pillarlo bien veis ahora lo hacemos de esta forma voy a poner así en delatera para que veáis que es muy fácil veis cogemos otra gomita acomodamos veis como ha salido la naricita para que no se vea la goma vamos a coger hilo de crochet hilo de algodón lo que tengáis por casa lana vamos a liarlo para que hasta desaparezca la goma que tenemos ahí y aparte porque la goma se puede cristalizar el día de mañana y así se queda más más seguro nuestra manualidad y así y 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 como no tengo goma elástica este calcetín porque era un leotardo que aprovechaba de mi sobrina que le había quedado pequeño ya y 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 le y le y para poder presentarlo voy a redondearlo un poco mejor. Le vamos a cortar unas pequeñas y se tira así. Lo vamos a doblar. Vamos a echarle silicona. A concentrar bien esto, que quede todo muy recto y lo colocamos. Esperamos que se seque un poco nuestra silicona. Y ahora es momento de coger otro calcetín. Aquí no lo vamos a cortar ni nada. Si queréis hacerle un pompón en el final, no es que lo rellenéis con un poco de agua. O si no, tal cual como viene. Vamos a doblarlo así. Lo voy a hacer así y con un pompón. Veis, el talón lo dejamos por detrás. El talón. El doble este lo hacemos por aquí. ¿Ves? Este no le voy a poner pompón ni nada. Lo voy a dejar así, tal cual como está. Entonces, antes de esto, vamos a hacer la barba. Goma, ahí va, o filtro blanco. Miramos que pille desde aquí hasta aquí, más o menos. ¿Ve? aquí. Doblamos. Y cortamos. De esta forma. Si vemos que tiene mucho más de pico, le quitamos un poco de pico. Ahí está bien. Ahora es el momento de que podéis hacerlo con algodón, con guata, la barba, con lana. Yo tengo un cojín que está estropeado, que ya no está molludo, que no está bien. Se ha cuarteado la guata. ¿Veis? Este cojín ya no está tiernito ni está nada. Duele. Y, pero vosotros podéis hacerlo con lana, con algodón. ¿Vale? Yo utilizo este cojín porque así aprovecho, ya que no me va a servir para nada. Y ahora ya, con nuestra silicona, voy a pegar la pequeña. Vamos echando pegamento. Y yo voy cogiendo trozos. Y lo voy poniendo. Después cortaremos el exceso. Yo voy poniendo esto. No tiene más sentido. O sea, voy poniendo como vea. Los trozos que yo vaya viendo aquí, los voy poniendo. Tener cuidado que estas cosas queman, eh. Guata y... Voy a seguir con esta porque la otra silicona, por lo que se ve, está manchando. Ya está. Voy a ir subiendo hasta que rellene esto con guata, con una lana, con algodón, lo que queráis. Una vez que hemos terminado de pegarle todo, pues vamos a ir cortando para que no esté tan gordo. Hacemos esto. Si necesitamos pegarle más, pues le pegamos. No creo que nada. Y ahora vamos a mirar donde cae la nariz, veis, ahí está la nariz, vamos a cortar un ángulo, más o menos calculamos así para que encaje muy bien dentro de la nariz, veis, y ahora echamos el pegamento y lo pegamos, queremos hacerle alguna decoración, también podemos ponerle las barbas después, estas son cuerdas de pita, la barba puede levantar, no hay ningún problema, las hay llantas, para que parezca que tiene, así, parezca más rústico. Echadme una mañita. Cortamos lo sobrante, lo aseguramos un poco con silicona, ponemos otra, más para abajo, o más para arriba, como queráis. Este solo lo vamos a dejar, las cuerditas, así, y lo salgamos con un poco de agua. Veis, tan fácil como eso, podéis hacerlo antes de poner la barba, pero ya habéis visto que no hay ningún problema ponerlo después. Y ahora, si este calcetín, por ejemplo, está viejito, está feo, porque tiene un poco de tiempo. Entonces, yo he pensado que, echándole un poco de cola, así, lo meto en una bolsa con bolitas de nieve. La bolita de nieve. La bolita de nieve. Lo meto aquí, para no ensuciar. Y hecha. El exceso, lo quito. Hago la misma operación. Este es parte. Me estoy quedando sin pegamento. Y le hago lo mismo. ¿Qué preferís echarle purpurina? Pues le echáis purpurina. Eso es ya lo que más preferáis vosotras. Lo sacudimos en otra bolsa. Lo sacudimos en otra bolsa. Voy a coger otra bolsa. Lo sacamos aquí en esta bolsa, sujetamos y sacudimos. ¿Vale? Para no llenar tanto la donde estamos trabajando. Aquí está. Lo sacudimos muy bien. Caerá todavía, ¿no? Pero no tiene mayor importancia. Eso ahora le echamos laca. Doblamos de esta forma, donde está el talón, lo ponemos por detrás. Así, si tenemos calcetines que están ya viejos y dices, bueno, ya que voy a hacer la manualidad no voy a gastar, no voy a poner uno viejo. Pues si, mira, podéis solucionarlo de esta forma. Poniéndole un poco de nieve, purpurina. Y así ya no parece que está tan viejito. Vamos a doblar. Esto tenemos que tenerlo doblado de esta forma. Vamos con un doble aquí. ¿Veis? Un doble. Otro doble. Vamos a sacar esto para afuera. Y ahora aseguramos en los dos lados estos del ojo, de la nariz. Y a todo alrededor. ¿Dónde está la nariz? Si queréis ponerle ojito, lo ponéis con unos botones o lo que sea. Y ya lo aseguráis todo alrededor. Por ejemplo, aquí. Vamos a ponerlo hasta aquí atrás. Y en esta parte también lo aseguráis. El doble. Y ya está hecho. Si queréis ponerle más decoración, ya depende de vosotros. Si queréis poner una ramita de muérgano o lo que queráis. Una ramita verde de pino. Vosotros ya decidís. Y aquí lo tenéis. ¿Veis qué cosa más graciosa? Carcetines viejos. Leotardo pequeño ya de mi sobrina. Carcetines blancos no. Yo eso no lo utilizo. Esos son de mi suegro. Que ya no están. Que están con el señor. Puede ser. Yo tengo una bolsa entera de calcetines blancos. Pero no solemos ponernos calcetines blancos. Pero bueno. ¿Qué? Ya sabéis. Cualquier calcetín. Mientras sea clarito. Para luego que nuestra naricita parezca rosa. Uno clarito. Si tenéis uno rosita mejor. Bueno. Pues ahora para que no suelte tanto de esto. Cogeremos laca. Laca. Soltará menos. A la barba también por si acaso. Y ya está. Y aquí tenemos el ruedecito. Tan bonito. A este le puse un lacito con pipa. Limpia pipa. ¿Lo veis? Podéis ponerle aquí una ramita de árbol. Lo que queráis. ¿Vale? Y ya está. Dedito arriba. Y ahora el próximo paso. El siguiente va a ser un muñeco de nieve. Como veis es tan lindo. A mí me gusta mucho. Eso lo ponemos encima de la mesa. Del televisor. Debajo del árbol. Y queda tan gracioso. Y cosas que tenemos por casa. Ya sabéis que esto podéis hacerlo con algodón. O lana blanca. O hay una lana que es tipo red. Que es como rizada. Y viene en blanco. Esa sería ideal. Vais haciéndolo encisa y lo vais pegando. Que aquí hay. Que como tipo de terciopelo por el final y arriba es red. Pues búscala en blanco. Y la hacéis encisada para arriba. Y os sale la barba también. ¿Vale? Chao. Hasta luego. Y gracias por verme. ¡Gracias por ver el video!